Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron Sanyo y Salvo a un hombre que había sido secuestrado en calles de la Ciudad de México y cuyos captores mantenían retenido en un hotel de la Alcaldía Cautemoc. De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 4.35 horas de este viernes, el encargado del hotel, ubicado en las calles Dr. Navarro y Dr. Barragán, en la colonia Doctores, solicitó el apoyo de los uniformados debido a que desde una habitación alguien pedía ayuda. Al arribar los policías escucharon la voz de un hombre que gritaba, Auxilio, ¿me tienen secuestrado? En ese momento una persona abrió la puerta, y al ingresar un hombre señaló a una pareja y los acusó de tenerlo secuestrado. El afectado manifestó que los implicados lo obligaron a realizar varias llamadas a sus familiares para que reunieran la cantidad de 4.000 pesos en efectivo, que lo agredieron físicamente hasta causarle varias lesiones en el rostro y parte de su cuerpo. Ante esto los oficiales detuvieron a un hombre y una mujer, ambos de 27 años de edad los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada Antisecuestro en donde se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro exprés. Ante esto los oficiales detuvieron a la Fiscalía Especializada Antunes. Ante esto los oficiales detuvieron a las dos oficiales detuvieron a la Fiscalía Especializada Antunes. Gracias.